Quiero testificar la grandeza que el Señor ha hecho conmigo, que el enemigo me ha puesto enfermedades de toda índole, me puso enfermedades en el estómago y he tenido que ir a hacerme colonoscopías y gracias al Señor que me ha dado sanidad perfecta. ¿Y qué le había hablado al Señor? El Señor me ha dicho que el enemigo me va a atacar con muchas enfermedades, inclusive ha tratado de quitarme la vida. ¿Y qué le prometió, hermano? El Señor me dijo que me iba a dar sanidad. Eso le voy a resaltar, hermano, la promesa del Señor. Gracias. También me dio cáncer en la próstata. Estuve decidiendo si iba para una radiación o una operación. Decidí las radiaciones y ya la última vez que recibí la última radiación, los doctores me dijeron que se sorprendían de que ya yo no tenía el cáncer en la próstata. Y esto lo testifico para darle la luz y la voz al Señor. Y esto sea el Señor. Testifico para honrar el nombre de mi Padre Celestial. En antiguos testimonios, mi padre me decía que él siempre iba a proteger mi vida de todo mal y peligro. En los últimos meses he sido víctima de dos atracos donde han tratado de arrebatarme la vida. Este viernes, en la mañana, los asaltantes, uno de los asaltantes disparó contra mi persona y el arma no se activó, no salió el disparo. Gracias a Dios. En medio de este atraco, el Señor me dio la inteligencia para poder hacer que ellos se calmaran y se llevaran los objetos de valor y no siguieran activando el arma de fuego contra mí. Testifico y engrandezco el nombre de mi Padre Celestial y le doy gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Buenos, buenas tardes. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermanos, yo testifico que hace un tiempo en profecía el Señor me había dicho que yo no me preocupara por lo académico, que iba a ser el quien dispusiera siempre todo, que yo recordara que era el que me había puesto en ese lugar, que iban a haber momentos en que yo me iba a sentir desaturada y que iba a sentir que humanamente no iba a poder, pero que llorara y lo dejara todo en sus manos. Es así, hermanos, como yo tenía que presentar un examen final, el cual estaba compuesto por todo lo que se había visto durante el año, de una materia en específico que a su vez estaba compuesta por cuatro materias. Yo me preparé y lo dejé todo en manos de Dios, pero al presentar el examen yo lo desaprobé. Yo no entendí en ese momento. Y yo le oré al Señor y yo le dije que si era su voluntad yo la iba a aceptar, que me iba a volver a preparar. Vine a la iglesia. Al siguiente día me llegó un mail en el que decía que si habían anulado algunas preguntas del examen, por lo cual yo tenía derecho a aprendir un examen oral el cual constaba de una única pregunta de cualquiera de las materias al azar. Yo me senté a estudiar y era demasiada la información. Me acudí y le pedí al Señor y recordé su promesa y le dije que él me había dicho que me iba a sentir saturada y que era mucha la información, que humanamente para mí era imposible recordar todo lo que había visto durante un año, que humanamente para mí era imposible presentar un oral y sustentar ante un docente porque yo no me había preparado para eso, que lo dejaba todo en sus manos y que me hiciera su voluntad. Es así, hermanos, como esa noche vine a la alabanza, lo dejé todo en manos de Dios. Cuando llegué a casa, el Señor me dio un sueño en el que yo veía mis apuntes y estudiaba un tema en específico de una de las materias. Entonces, yo a la mañana siguiente, antes de irme para la facultad a presentar mi parcial, estudié rápidamente ese tema. Llegué allá, yo tenía mucho temor porque siempre me ha dado mucha pena hablar en público. Pero yo lo dejé en todas las manos de Dios y yo le decía al Señor que yo confiaba en Él, que yo sabía que ese sueño me lo había dado Él. Cuando el docente me llamó a sustentar mi parcial, me preguntó exactamente el mismo tema que el Señor me mostró en ese sueño que yo estudiaba. Y eso lo testifico, hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. ¡Gloria! 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 Hermanos, buenas noches. Bueno, a mí me interesa estaré contándole mi testimonio. Para la gloria y honra del Señor, quiero testificar que hace unos años que el Señor me decían profecía que estaría cuidando a mis hijos que cuando llegara el momento de crisis que confiara en Él. Así es como en el año 2012 cuando mi niña fue diagnosticada en una oscultí serosa crónica. Esto le impedía a la niña escuchar bien. Y nosotros sí notábamos en cara que la niña aullaba muy alto que para escuchar tenía que usar demasiado volumen. Aparte de eso, se habían iniciado sus estudios y no estaba avanzando hasta de la medicina. La decisión que conmobió el otro vino fue sedarla en un diablo en la sala de cirugía para estaponar sus oídos. Pero pese a esto, la niña seguía con su problema. En cada control, los médicos siempre encontraban sus oídos tapurados y siempre se preguntaban cómo hace la niña para escuchar así. Nosotros le pedimos mucho al Señor y a la familia que empezamos a recordar y al Señor esa promesa que por favor cuida la misericordia. Y así es mi mano como bajando el pie que los meten. En marzo del 2020, un especialista ve a mi niña nuevamente y me dice que la situación de la niña era compleja porque no solamente tenía su problema en el afonamiento de sus oídos sino que tenía dañadas las dos membranas de él. Que ahí, como estaba la niña, no estaba escuchando muy bien. Ya está escuchando a muy bajo nivel y falta ver si no ha perdido uno de sus oídos. ¿Cómo va? La niña va a perder la audición por completo si no se le hace una cirugía urgente. Empieza a dar unas recomendaciones explicarle que la cirugía iba a hacer para implantar unos tubitos en sus oídos y que para eso pues empezara a preparar la niña luego dejándola empezar a una cocina o un río y que tampoco iba a poder hacer eso. Que para bañarla le colocaran unos capa oídos para que no ingresara absolutamente agua en sus oídos. Cuando salgo de esa cita llego a casa le comento la situación a mi esposo empezamos a estábamos muy tranquilos porque confiábamos en la política que se nos había dicho pero empezamos a pedir al señor. En esos días empieza la pandemia de COVID-19 la cuarentena obligatoria para Colombia entonces todo se ha detenido y nosotros pues ahí sí nos preocupamos porque la niña necesitaba ser así un día urgente y no había cómo no había cómo y las citas de la niña van a estar hacer por telemedicina y la situación era dejada porque pues el médico nos decía la niña va a perder los discípulos complejos. Nosotros vimos acá que la niña pues se empeoraba porque ella también no le hablaba y ella miraba mucho los labios y se mandó entender lo que se le decía porque pues se estaba escuchando muy valido y con sus casos virtuales se complicaba porque pues necesitaba aprender a leer y a escribir de esta manera iba a ser imposible para ella. Empezamos a ver las transmisiones de nuestra hermana María Luisa en familia y tomamos en familia la decisión de decir vamos a orarle al Señor especialmente por la salud adoptiva de la niña y en cada oración por la hermana María Luisa mi esposo mi esposo y yo siempre le pedíamos al Señor recordándole esa propuesta y que se acordara y que sanara los oídos de mi pequeña aparte de esto como la niña desde pequeña aprendió a orar cuando yo le daba el décimo de las noches era pues imposible no escucharle su oración porque como hablaba tan alto en varias ocasiones escuchaba la oración que era con cinco años y hacia el Señor y su oración era la siguiente Señor yo te pido que tú sales por favor mis oídos para ti no hay nada imposible y yo quiero Señor que tú me sales porque el médico le dijo a mi mamá que yo no iba poder ingresar a una piscina y si yo estoy en mi hermano soy como mi papá me va a enseñar a nadar y le decía Señor aparte de eso yo quiero aprender a leer porque yo quiero leer la Biblia y si no escucho cómo voy a leer cómo también voy a ganar mi año si no estoy aprendiendo a leer entonces cuando yo escuchaba las oraciones quedaba conmovida no fue en una sola vez fue en muchas ocasiones que le escuchaba la oración a la niña como con insistencia le pedía eso al Señor y pasaron aproximadamente siete meses cuando en el mes de octubre la niña nos expresa que sentía como cositas caían en sus oídos eran las palabras de la niña entonces nosotros pues se nos hacía extraño la revisamos pero no notábamos nada de periódico en ella en sus oídos pero lo que sí notamos fue que la niña ya no estaba hablando duro la niña estaba hablando muy bajo y mi esposo me decía si la viste que estaba viendo la televisión con bajito o lluvia empezamos a notar que ella estaba escuchando bien y hablábamos y ella nos escuchaba perfectamente entonces entendimos que el Señor había escuchado su oración y la oración de todos y que había hecho un milagro y la había sanado y en esos mismos días nos llaman en el consultorio médico diciendo pues que el doctor me iba a empezar a atender y que era una de las pacientes prioritarias que la lleváramos para una revisión porque pues ya pasaba la cuarentena obligatoria entonces cuando la llevamos el médico la revisó y nos dice que sus oídos estaban perfectamente que sus tímpanos eran muy bien sus membranas y era la confirmación del milagro que el Señor había hecho en esos mismos días siendo el mes de octubre la niña ya estaba leyendo escribiendo así podía aprobar su año escolar y ahora que la veo después de este tiempo leer la Biblia leer la biblioteca le doy la gloria y la honra a Dios por el milagro que ha hecho muy pequeño ¡Gracias!